Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! Janet Arceo y la mujer actual. ¡Ya llegó! Gracias por su sintonía. Es día 1 de junio. Empezamos el mes juntos, el sexto mes del año. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, cada día uno. Yo sí digo que la Divina Providencia nos dé casa, vestido, sustento, salud y trabajo. Vayamos por ello. Que junio sea un hermoso mes para todos. Construyamos desde nuestro lugar lo mejor que podamos. Y claro, la invitación es a que en este mes de junio, así como en mayo, estuvimos trabajando mucho con la salud de las mujeres por ser el Día de las Madres, pues ahora lo vamos a hacer muy especialmente por ellos. Va por los que son papás y los que no son papás, pero son varones y necesitan cuidar su salud. ¿Qué trabajo cuesta llevar al chato, al médico? Dicen que no, que ellos no se enferman, que son fuertes, que no les creas nada. Llévalos, invítalos a cuidar su salud, a pensar en lo que comen también y al ejercicio que hacen. Y por ahí va la cosa, porque sí somos lo que comemos. El programa de hoy, por supuesto, tiene toques muy interesantes. La presencia del Padre José de Jesús Aguilar Valdés, que pondrá en la mesa Mimex, este concentrado de aguamiel que es verdaderamente delicioso, pero aparte es un alimento que sale de los agaves mexicanos y alimenta todas las células del cuerpo. A mí me encanta tomar Mimex. Y también vamos a hablar de control de plagas, porque ustedes lo pidieron. Vamos a hablar de plagas en la cocina, con el experto en control de plagas, el doctor Cristóbal Santuario. Y el programa, fíjense ustedes que lo vamos a iniciar después de agradecer a Carmelina, que está en la producción, en la asistencia, Ivette y Paco, y a mis operadores. Agradezco mucho a Ricardo y a Héctor que estén con nosotros esta mañana. Vamos a empezar el programa con una invitación que cada año, afortunadamente, hacemos en La Mujer Actual, gracias a la presencia de la licenciada Laura Brown, bueno, la maestra Laura Brown, querida amiga nuestra. Ella es economista por la Universidad Anáhuac, pero tiene la maestría en finanzas por la Universidad de Western Ontario en Canadá. Y desde el año 2010 es responsable del área de administración y admisiones de UWC México. Laura, siempre bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, Janet, de estar aquí contigo y con tus radioescuchas que se multiplican. Y más contenta de poder platicarles a tus radioescuchas de esta gran oportunidad que representa el programa de becas de UWC México. ¿Qué es eso? A ver, para quienes no te han escuchado en otros años, es una oportunidad única para los chavos que ya están en edad de bachillerato. Exactamente, es una oportunidad única para chicos que tienen ahorita entre 15 y 16 años. Es para estudiar el bachillerato internacional en el extranjero. Pero más allá que una oportunidad académica, es una oportunidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? No sé si tus radioescuchas y tú se pueden relacionar con una situación como la que voy a platicar. Uno tiende a relacionarse con las gentes que piensan como uno. En la escuela, en la casa, en la colonia, en el trabajo. Y cuando una persona se acerca y opina diferente a uno, como que uno lo rechaza y dice, pues sí, ya lo escuché, pero yo me voy con mi grupo que sí me entiende. Bueno, estos colegios se crearon en 1960. Justamente después de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría. El pedagogo Kurt Hahn decide crear estos colegios pensando en que estas conflagraciones se habían suscitado porque la gente no se conocía. La gente no quería hablar una con otra. Entonces, él dijo, bueno, ¿qué pasa si juntamos a chicos en edad de 16 y 17 años que ya son suficientemente grandes para entender las cosas, pero son suficientemente jóvenes para ser flexibles y poder cambiar? Juntamos chicos de todo el mundo en un lugar que estudien, pero que sobre todo se conozcan y convivan durante dos años. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no puedes decir, ay no, pues ese chico yo no quiero hablar con él porque estás con él dos años. Entonces, te sientas, platicas, escuchas y aprendes de chicos de 150 nacionalidades que hay en estos colegios, de diferentes niveles socioeconómicos, diferentes culturas, diferentes razas, diferentes religiones. Eso es lo que hacen los colegios y por eso es una oportunidad única y de vida. Convives con estos chicos, aprendes, cambias, te vuelves tolerante. Tolerancia que hoy en día necesitamos más que nunca en el mundo y en nuestro país. O sea que mientras está girando la convocatoria aquí en México, al mismo tiempo está girando en diferentes partes del mundo. ¿En qué lugares está UWC? UWC quiere decir United World College. Hay 18 colegios en 17 países. Aparte hay 150 organizaciones como la que yo represento en 150 países que se dedican a seleccionar a los chicos que van a estos colegios. ¿Eso qué quiere decir? Que no son colegios privados donde uno puede llegar y decir yo quiero inscribir a mi hijo. No, hay un proceso de selección que les voy a platicar también mediante el cual seleccionamos chicos que tengan habilidades y criterios para poder ser parte de este movimiento. Porque no todos los chicos tienen apertura de mente ni ganas de cambiar y ganas de cambiar el mundo. Poner un granito de arena. A veces se escucha muy, muy grande cambiar el mundo. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo con un paso. Y esos son los chicos que buscamos nosotros y que se buscan en 150 países. Se seleccionan y van a estos 18 colegios. Que hay en Armenia, Alemania, Singapur, India, Italia, Tanzania, Tailandia, Japón, Alemania, Italia, Costa Rica, Estados Unidos y claro que se me está olvidando uno y creo que era en India. Bueno, ¿qué tal? La oportunidad está aquí con lo que está diciendo la maestra Laura Brown para todos los... Bueno, yo digo, muchas mamás que nos estarán escuchando, tías, abuelas, los propios chavos. Por eso es que te invito en sábado para que podamos enterarnos de qué se trata. Habrá, me imagino, una convocatoria. Bárbara, más o menos, ¿cuántos jóvenes cada año están buscando este tipo de becas? Cada año recibimos en promedio 500 solicitudes. ¿De todo el país? De todo el país, de chicos de todas las escuelas públicas y privadas. Se acepta de todo. Y de todos los niveles socioeconómicos. Y gracias a los apoyos que recibimos, como el tuyo, Janet, a través de tu programa, podemos llegar a todas las familias que estén interesadas. Ahora, esta familia que tiene interés en que el hijo o la hija se vaya estos dos años a vivir esta experiencia única, debe tener ciertos recursos económicos, porque a lo mejor dice uno, bueno, la beca para los estudios, pero ¿cuánto dinero tendría que llevarse? A mí no me alcanza, mejor ni apliques, hijito, mejor en eso ni entres, porque no tenemos la posibilidad esa que están diciendo en el radio. Esto es muy importante. Las becas que nosotros ofrecemos son becas en función de la necesidad económica de las familias. Esto quiere decir que cada familia tiene que aportar lo que pueden de acuerdo a su capacidad. Hacemos un estudio socioeconómico que nos define. Esta familia puede aportar 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Y cada familia aporta lo que sea de acuerdo a su capacidad económica. Y todo lo demás corre por cuenta de... UWC México recauda fondos para complementar la colegiatura de los chicos y los colegios del Mundo Unido, cada uno de estos 18, otorga también un porcentaje de becas. Así se complementa. Esta es una educación muy cara, pero gracias a las becas que dan los colegios y los fondos que recauda UWC México, podemos complementar las aportaciones de los padres para que se vayan los chicos. Entonces, sí, es para ti, ¿eh? Si estás escuchando la entrevista ahora, es por algo. Pregunta, aquí está Laura Brown, contestará algunas de las dudas que tenemos, pero mucho más se podrá contestar si en este momento tú entras a donde Laura nos diga. Toma la computadora, acércate y que les den toda la explicación amplia y aquí hasta donde nos dé el tiempo de radio. ¿Te parece, Laura? Me parece muy bien. Toda la información la encuentran en www.uwcmexico.org. Ahí está la convocatoria, ahí está la explicación de todo el programa y viene una dirección de correo electrónico a la que se pueden dirigir. Es a través de correo electrónico porque somos voluntarios en la asociación y somos pocos, pero a través de correo electrónico les prometo que les contestamos prácticamente el mismo día. Estamos muy pendientes. ¿La convocatoria arrancó qué fecha? El 15 de abril y cierra el 30 de junio. Como bien dijiste, junio es un mes muy importante, pero tenemos estas cuatro semanas para que se inscriban. Y para que se inscriban tienen que cumplir tres requisitos muy importantes. Tienen que tener, haber nacido entre el primero de septiembre del 2002 y el primero de agosto del 2004. Es decir, que tengan ahorita entre 15 y 16 años cumplidos. Tienen que estar cursando tercero, secundario, primero de prepa y tienen que tener 8.5 de promedio. Porque al final del camino, si es un programa académico, estudian el bachillerato internacional, que es un programa académico muy exigente. Y queremos que los chicos vayan bien preparados para poder enfrentar el reto que esto representa. Y vaya que tenemos en México chicos y chicas muy bien preparados que aplican. Qué difícil el proceso de selección, Laura. El proceso de selección es un proceso de selección muy exhaustivo, justamente porque queremos asegurar que los chicos que van pueden con el reto académico y personal. Son chicos de 16 años, las señoras que nos están escuchando, las mamás, las abuelitas, saben que un chico de 16 años que salga de su casa es chico todavía, pero pueden con el reto y hay que empujarlos. Claro, hay que empujarlos, nada de que hay, no, es que sí, 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 estaría perfecta, mi hijita, y no, pero que no, es que se me vaya dos años, ya sabes cómo somos las mamás mexicanas, Laura. No, al contrario, tenemos que decirle, tú puedes, ve, pregunta, te acompañamos, apoyamos, ojalá que seas de los seleccionados. Vaya, yo ya estoy emocionada, ¿cómo la ves? Me voy al corte, regresamos con más de UWC México. Estamos codo a codo contigo, consulta a nuestra gran familia de especialistas, 5166-3403 y 01800-800-0970. Conéctate y opina a través de nuestras redes sociales, Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública, Twitter, arroba la mujer actual, e Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual. Eres tu última pieza del rompecabezas de mi vida, eres la parte que me complementa, que si tú eres la luna, yo seré la tierra. Seguimos aquí en La Mujer Actual con muy buenas noticias para todas nuestras amigas, amigos, que pues son jóvenes que hoy están escuchando el programa La Mujer Actual. O la mamá o la tía o el papá les dijo, vengan, acérquense, escuchen lo que están diciendo en el programa de Janet Arceo y tiene que ver con el programa de becas para bachillerato en el extranjero. Estoy muy contenta de recibir a Laura Brown, que es desde el año 2010 responsable del área de administración y admisiones de UWC México. Estábamos diciendo que no es fácil, naturalmente, para una mamá, para un papá, sobre todo mexicanos, Laura, que nos cuesta trabajo ver volar a los hijos, pero no aprobamos la materia. Y así, en lugar de decirles, mi vida, tienes alas, mira qué oportunidad adelante. No, 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 tú no te vas, este, ¿cómo vas a dejar? ¿Qué hago yo sin ti? Y frases de esas, Laura. Exactamente, que les hacen mucho daño a los chicos, sobre todo chicos que tienen este ánimo de tener una experiencia diferente y de hacer algo por ellos, pero sobre todo por nuestro país. Indiscutiblemente. Hoy nos hiciste el enorme favor de invitar a esta entrevista a una mujer encantadora que ya vivió la experiencia de UWC México y les vamos a invitar a que descubran en su rostro a una mujer triunfadora y que, bueno, pues Laura, tú nos la podrás presentar muy bien. Claro que sí, Janet, con muchísimo cariño, ella es Daniela Zamora, ya participó en nuestro proceso de selección y resultó becaria en el 2014, originaria de la Ciudad de México, de la prepa 6, estudió dos años de la prepa 6 y fue seleccionada y se fue al Colegio de la India. Dos años, terminó allá, obtuvo una beca completa para estudiar en la Universidad de Estados Unidos, Lewis & Clark, le falta un año para terminar y está interesada en dedicarse a temas de abogacía de los derechos humanos de las mujeres en México. Bravo, gracias por estar aquí, Daniela Zamora, bienvenida al programa, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Qué linda, Daniela, cuéntanos tu experiencia, cómo te enteraste de estas becas, qué pasó contigo, con tu familia, cuéntanos brevemente el proceso. Sí, mira, igual que en un espacio como este yo me enteré a través del periódico acerca de esta idea descabellada de dejar el país e irme a estudiar al extranjero. Yo vengo de Iztapalapa y bueno, para una persona de mi capacidad económica, irse al extranjero es un sueño pues casi inalcanzable. Y bueno, me di cuenta que la convocatoria estaba abierta, yo me enteré tres años antes y me empecé a preparar. Yo sabía que era muy riguroso este proceso de selección y bueno, tomaba cursos de lo que me interesa, que es la abogacía de derechos humanos, que desde esa temprana edad de los 13 ya sabía que me interesaba. Y bueno, apliqué, son cuatro etapas muy rigurosas, pero el mismo proceso de selección es también muy enriquecedor y vale la pena intentarlo. Sí, mis ganas siempre habían sido de superarme, de ser una mejor estudiante y bueno, yo estudiaba en prepa 6, pero quería algo más, buscaba algo más. Y lo lograste. Y lo logré gracias a esta convocatoria. ¿Cuántos jóvenes en ese año aplicaron? Alrededor de 500 me parece y quedamos seleccionados 18. ¿Y se van enterando en las etapas qué es lo que va pasando? O sea, te vas enterando de que sí pasaste la primera etapa, la segunda etapa, bueno, los nervios deben ser. Sí, son cuatro etapas las que tiene este proceso de selección. La primera es una junta informativa y un examen del Ceneval Exani 2, que es un examen de conocimientos generales. Y bueno, a través de la página de internet nos vamos enterando quiénes son los candidatos que van pasando cada etapa. La siguiente etapa es un cuestionario que tiene preguntas sobre, pues, actualidad, política, también de intereses, ideología. Y bueno, está la ley en diversos lectores. Y bueno, de aquí vamos a un fin de semana de actividades grupales, que es increíble. Creo que ese fue donde dije, de aquí soy. Eso es lo que quiero hacer porque es un día completo de actividades donde hay muchos debates, discusiones sobre la actualidad. Y como bien dijo Laura, los chicos que aplicamos somos personas que nos preocupamos por el país. Y justamente esos debates son muy enriquecedores porque, pues, estamos conviviendo con personas de todo el país en un mismo espacio para hablar de lo que aqueja actualmente al país. Y bueno, la última etapa es una entrevista con sinodales. Y antes se llamaban maratón. No sé si todavía sigue siendo un maratón, pero son entrevistas a lo largo de una semana. Y bueno, hay de todo. Unas entrevistas muy fuertes que nos hacen pensar por qué pensamos de esta manera y nos cuestionan lo que pensamos. Entonces, esas son las cinco etapas que llevo. Y luego ya te dan la noticia. Y luego te dan la noticia. Digo, muchos se quedan en el camino, lamentablemente. Muchos chicos muy valiosos se quedan en el camino, pero tenemos la restricción de los recursos propios que recaudamos y de los espacios que nos ofrecen los colegios cada año. Exacto. Hemos aumentado de 18, que fue el caso de Daniela. Bueno, inicialmente 12, 18 y ahora 20 cada año llevamos. 20. Los últimos cuatro años. Son más de 40 años de UWC México. Y tenemos 425 graduados mexicanos. Eso es maravilloso. Ahora volteas y ves a Daniela si la conociste en el proceso de selección. Y luego la ves ahora, cómo ha avanzado, cómo ha crecido. ¿Qué te costó más trabajo? ¿Convencer a tu familia? ¿Cómo fue esa parte? Porque no podemos negar que para una familia mexicana es muy complicado. Mi hija se da dos años. Sí, yo creo que, bueno, yo no experimenté mucho esa parte. Afortunadamente yo tengo unos papás que me apoyan demasiado. Bravo por ellos. Y bueno, a pesar de que sonaba una idea muy increíble que nunca yo hubiera imaginado, ni siquiera mis padres, siempre estaba el apoyo de, hija, si tú quieres hacer esto y lo quieres emprender, confiamos en ti. Y se te abre la oportunidad de, pues, como ellos pudieran, ¿no? Darme esa oportunidad. Y creo que, por otro lado, el reto también es personal. Y yo lo veo con muchos de mis compañeros que creen que no son capaces. Que esas oportunidades no están hechas para ellos. Que quizá eso solo pertenece a cierta población que sabemos bien cuál es. Las personas que tienen los recursos necesarios para salir del país. Y creo que esa fue una de mis batallas más grandes. Saber que, a pesar de que yo no tuviera los recursos, sí estaba capacitada para ir a un colegio así. Y bueno, esa experiencia que ya tiene tres años que yo me gradué, ha sido transformadora. Y el impacto yo lo sigo viendo día con día. Y digo, bueno, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, sigo aprendiendo. Y digo, guau, no puedo creer que yo haya tenido esa oportunidad de conocer a tantísimas personas de todo el mundo. Que ahora tengo amigos en todo el mundo. Claro. A donde yo quiera ir. Y van y vienen también a nuestro país. Y vienen, exacto. ¿Verdad? En todo este tiempo, ¿no regresan en esos dos años? ¿Están los dos años allá? No, tenemos dos recesos, que es el de invierno y el de verano. Igual como en México, que se maneja de diciembre a enero y de verano, que es de mayo a agosto. Y dependiendo del país y de los recursos de los estudiantes, algunos se quedan viajando con compañeros que tienen casas que los pueden aceptar y darles hospedaje. Que fue mi caso, para las navidades siempre la pasé yo, pues, una vez en India y una vez una compañera me dio refugio en su casa en Portugal. Entonces, híjole, yo no tenía los recursos para viajar, pero es una comunidad tan bonita, tan grande que, bueno, allá sobraban casas a donde llegan. Entonces, y tuve la oportunidad de viajar y conocen muchos países. ¿Cuántos idiomas hablas ahora? Ahora hablo inglés, español y estoy estudiando francés. Excelente. ¿Te falta un año? Me falta un año para terminar la carrera de Relaciones Internacionales. Y regresas a México. Ese es el otro punto de esta asociación y de este movimiento, que se buscan agentes de cambio, se buscan personas que quieran hacer algo por México. Y todos como becarios tenemos un compromiso moral con UWC, pero también con México. Y mi objetivo es no irme a estudiar a Estados Unidos y quedarme allá trabajando, sino regresar a México y con lo que haya aprendido, lograr hacer un cambio. Y, bueno, mi área, desde mi trinchera serán los derechos de las mujeres. Bravo, bravo, Daniela Zamora. Gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Invita a todos los chicos a que se unan. En redes sociales hay mucha información al respecto. Hay mucha información y yo les digo a todos los chicos que tienen esa cosquillita de experimentar algo nuevo. Que lo hagan, que salgan de su zona de confort, de los límites, porque esta es una experiencia que vale mucho la pena. Están en YouTube, están en Instagram, todo esto, ¿verdad, Laura? Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como UWC México. Y la convocatoria la encuentran en www.uwcmexico.org. Y si me permito, Janet, un punto. No es necesario que sepan inglés. Ese es el que te iba a preguntar. Lo están preguntando aquí. Las clases sí son en inglés, pero lo que hacemos es seleccionamos a los chicos, aunque no sepan hablar inglés, y después les conseguimos becas para que puedan tomar cursos intensivos antes de irse. Sí, porque los estás seleccionando, ¿cuánto tiempo antes de partir? Ocho meses. Ocho meses. O sea, los chicos que salgan ya seleccionados, ¿en qué fecha les dan más o menos ya la idea? En febrero, está planteado que en febrero ya saben. Pero se van hasta... Agosto, septiembre. ¿Y todo ese tiempo? Estudiando inglés. Entonces, no se espanten, no se limiten. Si no saben inglés, por favor, inscríbanse. Y nosotros nos encargamos de que tomen clases de inglés con becas que les conseguimos. Qué feliz de que me permitas, Laura, ser parte de la buena noticia de que en este momento está la oportunidad abierta para todos estos jóvenes. ¿Repetimos las edades? Sí, que tengan entre 15 y 16 años cumplidos, 8.5 de promedio mínimo y que estén en tercera secundaria o primera de prueba. Y bueno, pues ya con eso, entren, investiguen y después vengan y platíquenme de que son de estos 20 jóvenes que van a estar en el mundo y del mundo de regreso a México porque México los necesita. Laura Brown, un abrazo más cariñoso para todo el equipo de UWC México porque lo hacen muy bien. Hasta la próxima, Laura. Gracias, Janet. Y para ti, Daniela Zamora, el más cálido de los abrazos también. Un abrazo a tu familia, a regresar con entusiasmo, a terminar tus estudios y nos vemos en México. Gracias. Hasta siempre. Sigan conmigo, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Rafael Santandero con su libro El Arte de No Amargarse la Vida. Hablaremos de medicina bioregenerativa y la presencia de mi querido amigo César Costa. Los esperamos, ¿eh? No vamos a cantar, ¿verdad? No, hoy no. Hablaremos de otras cosas. De muchas cosas. No te lo pierdas, por Telefórmula. Los domingos, Janet Arceo y La Mujer Actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día. Hora del Centro. Llega el momento de poner en la mesa a Mimex, este alimento prodigioso, así lo digo con toda intención, prodigioso, porque nos lo da la madre naturaleza que no para en prodigios a donde voltees. La madre naturaleza es generosa y creó a estos hermosos agaves y los agaves sirven para muchas cosas y salen muchas cosas de los agaves. Y de unas variedades de los agaves sale Mimex y me encanta que esté aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés porque me invita a ver a los agaves amorosamente, aunque no estén tan bonitos, a casi darles apapacho. ¿Cómo está Padre? Buenos días. Muy bien Janet, muchas gracias por la invitación, gracias a Dios por la oportunidad de compartir buenas noticias y tienes toda la razón. Yo creo que esto que estás diciendo se compara a un papá o a una mamá que cuando van al supermercado o al mercado tradicional regresan a casa con los alimentos que necesita el niño para crecer adecuadamente. Y de repente el niño dice, no, una botana, unos chicharrones, unos quién sabe qué, y ha hecho a perder el asunto. Pero lo interesante es esa actitud de los papás y Dios como Padre Providente ha puesto en la naturaleza todos los elementos que el ser humano necesita para estar sano. Lamentablemente nosotros hemos inventado cada cosa con químicos, con pesticidas y quién sabe qué, que el resultado es, hijo, no estás enfermo, no estás funcionando mal porque yo no te cuide, porque te hace falta algo en la casa, sino porque tú estás echándole chácharas y fregaderas, perdón por la palabra, a tu alimentación. En lugar, cuidar la alimentación es ser mucho más selectivo. Pregúntate cada vez que vas a comer algo, ¿esto me alimenta o esto es por puro placer? Me hace feliz un momentito aquí en la lengua, pero después lo padezco mucho tiempo y bueno, tengo que cuidarme. Si me amo, cuido lo que hago, cuido lo que como, cuido lo que pienso, porque todo eso es alimento, Padre, todo es alimento. Y yo quiero que hoy le entremos a un tema que me, bueno, nos va a llevar a este programa, no sé si varios, porque hay gente que nos pregunta, Mimex puede curarme, fíjense nada más, ¿eh? Piensan que es un medicamento y puede curarme un problema que traigo en la piel, me puede ayudar para que yo trate mi mala circulación, me duelen las rodillas, con Mimex se me quita. A ver, no han entendido entonces muchas personas y lo volveremos a explicar, Mimex primero no es un medicamento. Así es, y por esta razón en los medios de comunicación está prohibido mencionar la palabra curación cuando no se trate de un medicamento. Cuando se habla de medicamentos se puede decir cura, sana, etcétera. Lo que sí podemos decir también es que algunas personas tienen una mejoría bastante importante cuando cambian de alimentación, porque a lo mejor el problema que les apareció de enfermedad empezó porque se estaban alimentando mal, ¿no crees? Entonces cuando mejoran su alimentación y Mimex es un alimento que se suma a lo que procuramos comer bien, cada vez decimos más pegados a la madre naturaleza, entre menos procesado, entre menos comamos cosas que vienen, como decía Julio Michaud, metidas en un calcetín, pues sí, no sabes ni qué metieron en ese calcetín, quitar de veras en la medida de lo posible esos embutidos, esas cosas que tienen colorantes artificiales, saborizantes, eso el cuerpo no lo sabe ni procesar. Busquemos comer lo más natural posible y sumar una cucharada de Mimex en la mañana, otra mediodía, otra en la noche, el cuerpo reacciona a una mejor alimentación. Todo el cuerpo, ¿cómo no va a haber mejoría? Claro, y además algo interesante que hay que mencionar es que aún los alimentos que mucha gente considera totalmente sanos, ya no lo son tanto, ¿por qué? Porque los campos donde se siembran les han puesto pesticidas, insecticidas, cortan antes de que maduren las frutas, las maduran artificialmente, les ponen capas de cera, etcétera. Y entonces ahora cuando me como una manzana, como las que antes me comía y que me nutrían también, ahora ya no tengo tantos nutrientes. Y fíjate qué interesante que un grupo de especialistas que empiezan a ver dónde se pueden conseguir alimentos totalmente naturales, alimentos que no tienen pesticidas ni nada, es decir, un estudio en la naturaleza, descubren de repente que hay una penca de maguey bastante cucha, no es tan bonita como el maguey, como el agave azul del que se saca el tequila. El agave azul es muy bonito, se puede sacar alcoholito, mezcal, tequila, pero dijeron, no, 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 este otro que estamos viendo está bastante feo, pero así como los alacranes que están bastante feos, que en Cuba están sacando un remedio para el cáncer, dijeron, ah caray, a ver, vamos a analizar lo que se saca de aquí. Oye, tiene flavonoides, ajijos, ¿qué es eso? Algo que ayuda a tener una buena circulación. Oye, estamos viendo el laboratorio también tiene inulina, que es algo que le ayuda a los seres humanos a tener una buena digestión y por lo tanto puede evitar colitis, gastritis, estreñimiento y además absorbe bien los nutrientes para que las personas tengan energía, ah caray, ¿qué más tiene? Ah caray, tiene saponinas, ¿y eso qué son, sapos chiquitos? No, las saponinas hacen que el organismo convierta la grasa que tenemos en exceso en energía. Ah caray, a ver, ¿tiene antioxidantes? Sí, pero también el amor azul tiene antioxidantes, las manzanas, a ver, vamos a comparar los antioxidantes que tiene. Está concentrado. Si te comes una cucharadita de extracto es como si comieras 20 manzanas en cuanto a antioxidantes y así empezaron a buscar e incluso se vio en laboratorio que tiene sustancias que inhiben las células cancerígenas. Claro, cada cáncer es distinto, pero entonces fíjate como un alimento totalmente natural investigado por los científicos, por asociaciones tan importantes como el CONACYT, como el Instituto de Nutrición y muchos más dicen, tenemos que volver nuestra mirada hacia alimentos de este tipo si es que queremos tener una vida sana, saludable y además si queremos combatir alguna enfermedad, el alimento es fundamental acompañado de los medicamentos. Exactamente. Entonces, pues para todas mis amigas y amigos que todavía no prueban Mimex, yo los invito a que compren la primera botellita. Nos dura 15 días y hacemos las tres tomas al día y tiene un precio muy accesible para todas las personas. Además, en el mejor lugar, yo digo, muy céntrico, el mejor lugar y al mejor precio, la parroquia de San Cosme y San Damián, en la oficina de la parroquia, que nos da servicio todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, ahí les dan la información y también tienen a la venta Mimex como un servicio a la comunidad. Así es, yo tengo que aclarar que la parroquia no es quien lo está produciendo, quien lo fabrica ni nada. No, claro que no. Hay un fabricante, pero yo he hablado con este fabricante para que, pues a cambio de que la gente lo conozca, nos dé el precio más económico, incluso más que en la fábrica. Díjese. De tal manera que si una gente dice, pues yo me voy a la fábrica directamente, ¿qué cree? Lo va a conseguir más caro que en la parroquia, porque ahí estamos ayudando a la gente que tiene menos recursos. Qué bueno que lo aclara, padre. Entonces, pueden comprar ahí una botellita, dos, tres, las que necesiten en la propia oficina de la parroquia y también pueden pedir que les manden por caja 12 botellitas a cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana. Pueden llamar al 5566-7744, para eso que les manden la caja, 5566-7744 o al 5705-5939, 5705-5939, para Estados Unidos, padre. Me envían un correo a padrejosedjesus.com, padrejosedjesus.com, y a vuelta de correo, no solamente les envío algunos videos, información, preguntas y respuestas, sino también el banco en México o en Estados Unidos, donde pueden hacer su depósito para que reciban en su casa una caja con 12 botellas. Y digo en México o en Estados Unidos, porque gente de México quiere mandar una caja a alguien que vive allá o alguien que vive allá quiere mandar una caja para alguien que vive acá. Y lo mismo, en el mismo correo, pueden enviar pues sus preguntas para que reciban una caja en la Ciudad de México, en cualquier parte del país o en cualquier parte de Estados Unidos. En el convento de las Madres Adoratrices, Lerdo de Tejada, 149 Colonia Guadalupe Inn, también tienen a la venta Mimex. Puedes hablar al 5662-5147 para más informes. 5662-5147. En Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas, 045-33-1230-1875. 045-33-1230-1875 o al 0133-3660-5800. 0133-3660-5800. En Ciudad Juárez pide Mimex al 045-656-377-3645. 045-656-377-3645. En Jalapa, Veracruz, pide Mimex. Ve a comprarlo a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El ticket en Jalapa, Veracruz. En La Paz, Baja California, padre. Allá lo encuentran con nuestras hermanas del convento de San Miguel Arcángel que les van a ayudar a entender a qué sirve este extracto en el 01-612-124-0083. 01-612-124-0083. En Morelia, con nuestras amigas del Centro Claretiano de Salud Integral. En el 01-443-328-0853. 01-443-328-0853. Pongan mucha atención en los domicilios que les estamos dando o en los teléfonos, porque ya apareció Mimex Pirata. Cuidado. Tengan mucho cuidado. En Querétaro, ¿dónde lo encuentran? En el 01-442-404-1118. 01-442-404-1118. A mí, mi mamá, me Mimex. Gracias, padre José. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Sigan aquí en La Mujer Actual. Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM, y por www.radioformula.com.mx. Janet Arceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. A todos se nos antoja hacer pasitos de rock and roll cuando escuchamos esta música, pero es que el pretexto de poner esta canción bien interpretada por don Enrique Guzmán es porque llegó don Cristóbal Santuario, el que le dice, ándale, plaguita ya llegué, te me vas de aquí, pero así le tronan los dedos, ¿verdad, doctor Santuario? Así es, y luego, 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 luego sobre de ellas. Bienvenido a este programa La Mujer Actual. Muchas gracias. El doctor Cristóbal Santuario, médico, veterinario, zootecnista, dedicado al control de plagas desde 1980. Toda la experiencia, todo el gusto por hacer lo que hace con un magnífico equipo y cada vez con mejores productos para atacar a los que tienen que atacar, no a la familia. Sí, así es, no a la familia, no a las mascotas, sobre todo adultos mayores, los bebés son los más sensibles en la casa, entonces siempre hay productos nuevos que nos ayuden a ser más seguros los servicios. Muy bien. Así es. Bueno, pues, fíjese, doctor Santuario, que desde que lo convocamos ya teníamos una lista de preguntas de personas que están en sintonía con La Mujer Actual y que están sufriendo por las plagas, ¿ya saben dónde? En algún lugar de la casa donde más se esconden las hormigas, las cucas. Bueno, ya verá las preguntas tan interesantes. Las vemos, sí, cómo no. Nos vamos a la cocina. A la cocina, hasta la cocina llegar. Hasta la cocina, vámonos con las plagas en la cocina. Muy bien. Mire, Lourdes, Lourdes dice, en mi cocina aparecen polillas, sobre todo cuando estoy cocinando. Sí. Ah, qué molestas son. ¿Por qué aparecen las polillas en la cocina? Las polillas son unas palomitas que sí dan mucha lata, pero esas plagas son sobre todo de granos, de los granos almacenados. El arroz. El arroz, el frijol, el garbanzo. La avena. También la avena. Entonces, si compraron alguno de estos productos, ya saben, en su bolsita, muy monas, y las guardaron y traía la plaga, pues ya se está reproduciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar en dónde están esos granos que nos están provocando esa plaga. Tenemos que deshacernos de ellos, desde luego. Pero sí, obviamente, no es necesario fumigar. Con que eliminen los granos que están contaminados, con esos más suficientes se van a acabar. Las que quedan ahí, pues eliminarlas manualmente, porque aplicar insecticida en vano, así indiscriminadamente, no está bien. Las podemos eliminar a mano, no va a haber más si ya eliminamos los granos que tienen esa contaminación. Perfecto. Entonces, Lourdes ya quedó contestada. Ya le ponemos palomita a esta respuesta. Palomita. Palomita, no polilla. No polilla, palomita. Palomita. A ver, vámonos con esta pregunta que llega de la colonia. Álamos Luisa Carranza dice, tenemos un ratoncito. Ay, lo pone muy tierna. Sí, porque es de los chiquitos, pero pues luego los niños piensan que es Mickey Mouse y el ratoncito, ¿no? Aguas. Dice que está en la alacena, cerquita de la estufa, y no saben si es uno o son varios. Porque a cómo se parecen, ¿verdad? Son igualitos. Dice, no lo podemos atrapar. Qué hábiles son. Háblenos un poquito de la habilidad de los ratones. Dice que qué les recomienda para acabar con él o los ratoncitos que creo que se están burlando de toda la familia. Sí, así es. Son muy hábiles, son muy desconfiados, muy precavidos, no aparecen así nada más. Siempre aparecen cuando ya no hay gente. Cuando ya empiezan, aparecen y ya como que les importa poco que esté ahí la gente, es que puede haber más. Entonces, para no tener que poner el veneno, porque bueno, si se nos muere un ratoncito dentro de la estufa de un lugar donde no podemos accesar, pues al rato va a oler feo y no es prudente. Entonces, usar las plaquitas de pegamento. Esas plaquitas de pegamento se ponen dos juntas pegadas a la pared, justo donde corren, donde usted los ha visto pasar. Le digo dos porque el ratoncito, así de abusado como es, puede brincarla. Entonces, dos juntas para que si la brinca, puede librar la primera, pero la segunda ya cayó. Pegadas a la pared, porque los ratoncitos como las ratas son miopes. Todas sus vías de escape van pegadas a una pared. Siempre, siempre van pegadas a una pared y su vía de escape. Ahí van sintiendo el camino. Van haciendo el camino y esa vía de escape es la que tenemos que localizar, colocar ahí las trampas. Y si puede incluso ponerle un pedacito de tortilla dura ahí en el centro de la plaquita de pegamento. Al centro de la placa. Así es. De que cae, cae. De que cae, cae. Sí, la cuestión es fuerte. Sí es impactante cuando queda ahí atrapado en la plaquita. Sí. Porque pues está vivo. Así es. Pero por lo que queremos es atraparla. Y es la más efectiva. Estoy convencida. Por supuesto que cuando tienes ahí la plaquita también caen otros insectitos. Luego está la plaquita, ya le cayó ahí el mosquito, la mosquita. Arañitas. Sí, sí, sí. Revisa la placa porque si no ha caído el mosquito, ya se llenó la plaquita y ya está medio... Puede incluso avisarnos de que hay cucarachas. Aparece. La plaquita aparece en las cucarachas también pegadas. Entonces no puede funcionar. Y de hecho nosotros utilizamos este tipo de placas para diagnosticar qué tipo de problemas hay en determinado lugar. Exactamente, son buenísimas, no son caras y son súper efectivas. Hay de diferentes tamaños. Sí, hay para ratón y hay para rata. Y también para insectos, pero yo recomiendo más las de ratón. Esas son buenas. Las de ratón son buenas. Pues muchas gracias a Luisa Carranza que confió en el programa y por supuesto en la experiencia de nuestro amigo el doctor Cristóbal Santuario. Que por cierto, para las personas que me están pidiendo su número telefónico, ¿lo puedo dar al aire? Por favor. Porque, bueno, pues si necesitas un servicio de fumigación, a veces podemos hacer el control nosotros, pero a veces sí necesitamos que vengan los expertos. Sí, de todas maneras, en alguna duda, que quieran saber respecto a alguna plaga, pues con todo gusto se las contestamos. Le llaman o un servicio profesional. O el servicio, claro. 59-48-2623, di que eres radioescucha de la mujer actual, 59-48-2623, si no está el doctor Cristóbal Santuario, siempre hay gente experta que puede contestarte la llamada porque luego le está en servicios y demás. Así es. Pero, este, deja tus datos, por favor. Por favor. Vámonos a Guadalajara. Allá nos escucha Sofía Vargas, gracias al público de Guadalajara. Dice, tengo muy limpia mi cocina, pero apareció... Una cucaracha en una puerta de la alacena. Muy bien. Pregunta si tiene que fumigar. Primero vea si realmente hay más cucarachas, es decir... ¿Pero cómo? Puede ser que haya más cucarachas, pero ¿qué tal si nada más fue una que se alcanzó a meter? Ya la matamos, ya nos hicimos de ella, entonces ¿vamos a aplicar insecticida así nada más? No. Simple, vea en la noche, ya que todo esté oscurito, de repente baje usted a la cocina, prenda la luz y vea si hay movimientos de cucaracha. La cucaracha es de hábitos nocturnos, siempre, siempre. Cuando ya vemos cucarachas en el día es que la infestación es muy fuerte, pero cuando no es de hábitos nocturnos, entonces en la noche hacemos una revisión, vemos si hay más cucaracha, entonces sí recomiendo fumigar. Si vemos una, dos cucarachas, fumigue porque seguro hay más. Mientras, a la mejor nada más fue una que se alcanzó a meter para que hago el gasto, para que contamino. No, mejor nada más, elimino la que se apareció y puede ser que no tenga problema. Perfecto. Primero, sí. Pues mire, lo que está diciendo es muy inteligente, porque luego empezamos a rociar, a rociar, a rociar, a rociar por todos lados y ni siquiera es necesario. Primero, hay que ahorrar. Sí, hay que ahorrar. Hay que evitar contaminar, ¿no? En todos sentidos es importante mejor observar y de repente pues sí bajar por ahí en la noche y observar, encender las luces, ¿no? Sí, porque incluso a lo mejor no lo vemos también las hormigas, gustan aparecer más en las noches. Qué bueno que habla de las hormiguitas, ¿eh? Porque aquí hay una pregunta de Rosa María Hernández de la Colonia Roma. Dice, apareció en la cocina una plaga de hormiguitas negras, muy chiquititas, dice, pero no vemos el hormiguero, que usted siempre ha dicho que hay que localizarlo para poder combatir esta plaga. No sabemos dónde poner el insecticida, por eso, ¿qué nos recomienda? Pregunta Rosa María. Bueno, lo primero es ver efectivamente dónde está el hormiguero, pero no se limiten a la cocina o el lugar donde están apareciendo. Recorren distancias bastante grandes, incluso pueden venir del jardín, del patio, incluso de la calle. Ya hemos tenido nosotros así reportes, incluso vienen de la calle, el hormiguero está en la banqueta y hacen su caminito hasta dentro de la casa, hasta la cocina, para poder conseguir alimento. Exacto. Esa es la primera de las cosas. La otra es que, cuidado, son muy abusadas, pueden estar el hormiguero en una maceta o puede estar el hormiguero incluso en contactos de la luz. Así es cierto. Hay que fijarse que estén bien pegados. Exactamente, que estén bien pegados e incluso tal vez hasta sellado con silicón, porque muchas veces por más pegado que esté, siempre quedan ranuritas por donde entran. Sobre todo las chiquitas, las negritas chiquitas, es muy fácil para ellas entrar y salir de esos lugares. Y entonces, un lugar excelente es el contacto de la luz, un agujerito donde nadie las molesta. Y ahí están, ahí viven muy a gusto, encantadoras las hormigas, me chocan. Bueno, me da tiempo de una pregunta más o ya no, Carmelina. Luz Castrejón dice, nuestro problema con las moscas es terrible, pero estas son muy chiquitas y difíciles de atrapar. ¿Cómo debo fumigar? También, como el problema anterior de las palomillas, las moscas chiquititas negras son de la fruta o de la verdura. Tenemos por allí una fruta o una verdura que está generando esa plaga, entonces hay que buscarla. No es necesario fumigar, solamente eliminar ese foco de la plaga. Y de veras son de las chiquitas que hacen como nubecita, ¿verdad? Así es, sí. Cuando usted tome esa fruta o esa verdura, pues luego luego se va a notar que la nube desaparece. Desaparece, claro. Muy bien. Gracias, don Cristóbal Santuario. Gracias a ustedes. Un gusto enorme tenerlo aquí en el programa La Mujer Actual para hablar de control de plagas. Un gusto. Muchas gracias. A ustedes. Yo me despido. Les agradezco tanto que hayan estado con nosotros durante esta hora. Aprendimos mucho, ¿verdad? ¿Qué les parece? Si me acompañan porque me voy a 1470. Soy Grupo Fórmula. Tengo tatuada la camiseta. Y ahora por 1470 les vamos a ofrecer un programa de una hora. Y en la tarde también voy a estar a las 7 de la noche por 1500. Tres programas diferentes en un solo día. Esto es solamente La Mujer Actual. Síganme los buenos. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! ¡Llanet Arceo! ¡Y la Mujer Actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí, el programa es sensacional. ¡Llanet Arceo y la Mujer Actual! Ya llegó, ya está aquí, el programa es sensacional. Traemos una fiesta en la cabina, ya verán, les voy a decir de qué se trata. Esas voces de mujeres actuales con las que voy a empezar el programa. Él no habló, ¿viste? Lo dejamos calladote. Suertudote. Soy suertudote. Hoy en La Mujer Actual hay una gran fiesta, tenemos mucho de qué platicar. Como siempre, Carmelina, en la producción, en la asistencia están Yvette, Paco, Héctor. Que yo no sé si mi micrófono está bien, pero me oigo un poco a bote o será mi audífono. No lo sé, pero Héctor hará todo lo necesario para que se escuche mejor. Les digo algo, el programa de hoy empieza con una invitación a recordar a un personaje inolvidable del cine, de la televisión, a un galán, queridísimo Arroz. Escúchalo. Yo no soy presumido, pero ¿de qué sirve mi humilde opinión contra la de los espejos? Cuando era chico yo tuve una sorpresa, al descubrir que en mí todo era belleza, no me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Mauricio Garcés, que nunca ha salido de nuestro corazón, vuelve ahora al escenario. Gracias a una maravillosa obra de teatro, bien puesta, bien escrita, bien actuada, en donde vamos a recordar el humor que en la televisión se veía en aquellos años. Y para mí es un gusto enorme recibir a mis preciosas amigas Cecilia Gabriela, Violeta Isfel. Hola. Y él es José Montini. ¡Bravo! Suertudotes que vienen a la mujer actual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Mi viola linda, ¿cómo estás, Violeta? Ay, feliz de volver a verte después de tanto tiempo. Te ves muy chula como siempre. Ay, gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Ceci. Pues feliz aquí, Janet, como siempre. Aquí estamos tres de los nueve actores que hacemos suertudotas en el teatro Manolo Fábregas. Oye, este hombre es divertido, es espléndido actor. Para mí un placer que venga José Montini a la mujer actual. ¿Cómo estás? Hombre, qué recibimiento. Muchas gracias. Yo feliz de estar aquí contigo. Tiene muchos años que te oímos, que te vemos, que sabemos que andamos en el camino, pues. Y haciendo lo que nos gusta. Ah, eso es lo más importante. Bueno, cuéntenme qué estaban haciendo cuando llegó la invitación para hacer suertudotas. ¿Tú qué estabas haciendo, Violeta? Yo qué estaba haciendo, estaba en mi casa. Ah, pero estabas que en película, es que tú no paras. Estaba terminando, sí, ya sé, no, no hay otra manera. Con el hijo se está cañón. No, yo estaba terminando la telenovela de Mi marido tiene más familia con el señor Osorio. Sí. Retomando con Me caigo de risa y el año pasado justamente recibí una llamada por parte de Joaquín Bissner, que es nuestro escritor y además el director. Me llamó, hace cuatro años yo hice una lectura para esta obra. No. Que tenía otro nombre, ya era otra cosa. Él me dijo, Violet, en ese momento, no tengo papel para ti, pero apóyame con esta lectura porque la quiero presentar, no sé qué. Le dije, claro, con mucho gusto. Pasaron cuatro años. Yo quiero saber un día que Violeta Isfeldi ganó. Una vez. Hace bien. Es una reina. Hace bien. Fuiste a la lectura. Fui a la lectura. Y después pasaron cuatro años y me llama Joaquín y me dice, necesito que vengas a hacer el casting. Le dije, ¿en serio? Me dice, sí, ¿te acuerdas de esa obra? Yo, claro. Ah, pues ya la sintetice mucho más y ahora va Mauricio Garcés en el escenario y necesito que vayas al casting. Y yo, órale, qué padre, qué personaje. Cuando me dijo que era Lucila, la rock, que es la primera chica que quiere casarse con Mauricio Garcés, me pareció maravilloso. Le dije, ¿en serio? Parece personaje. Qué emocionante. Y ya, fui a hacer mi casting. Y me lo dieron a mí. Y aquí estoy. Qué maravilla. Renacido. Sí, renacido. Oye, ¿y tú, Ceci? Sí, pues yo fui la última actriz que se integró al proyecto. Sí, toda una historia. Este, ya ellos ya llevaban un rato avanzado los ensayos. Yo estaba haciendo entre mujeres. Lo recuerdo perfecto. Y de repente, un día, comiendo tacos, este, me entra un mensaje de, de Pepe Montini, que dice, estoy en la Andy, ¿quién quiere ir a comer? Y yo, pues, mándame otros tacos. Y entonces, pues, mira, maravilloso, brillante, porque en ese momento, dice, claro, Cecilia Gabriela, que ya parece que había, por ahí, mandado mi nombre, y este, me propone, me llaman, me integro, y aquí estoy. Feliz. Feliz como la señora Vivis Dubois. Ay, no, bueno, los nombres, claro, me siento en la época. Exacto, 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 es muy importante. Y tú, Pepe. Estás entre millonarias de la época. Claro, así era. En la obra son millonarias. Y tú. Era la época de las pieles, de los cantajes. Claro, claro, claro. La pashmina, el entezote. Oye, ya, mucha amante, ¿no? Mucha amante billetuda. La verdad, la verdad. Sí, sí, es el tema de las películas. Es totalmente, totalmente. Y tú, Pepito, ¿qué estabas haciendo? Pues yo estaba terminando Por Amar Sin Ley, la segunda temporada. Qué buena está. Está buenísima. No me la pierdo, me encanta esa novela. Está buenísima, es una producción del Güero Castro. Sí, señor. Y ahí hago a Ramiro Dorantes, un sinvergüencilla. Sinvergüencilla, me encanta. De repente, me escribe por Facebook, Joaquín Bissner, que es el escritor y el director de esta comedia. Qué visionario. Me platica, me manda el guión, y dije yo, no manches, la quiero hacer, no hay una grosería, no hay un albur grotesco, es un humor blanco. Es una comedia de enredos, de puertas, con una agilidad, con un timing. Un Bodevil perfecto, padrísimo. Entonces le digo, sí, Joaquín, ahora le va, ¿quién soy? Me encantó el juez, me encantó el shake. Fue el cual, ¿qué quieres? Yo quiero estar, quiero estar. Me dijo, no, tú vas a ser el shake, Lorenzo. Entonces, me fui todo diciembre a estudiar, y en enero el casting, otro casting, y en fin. Y, pues, me quedé con el shake, Lorenzo. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, a ver, todo fue escrito, si dices que desde hace cuatro años, y tenía otro sabor. Sí. ¿Qué pasó? Lo que nos cuenta Joaquín es que, bueno, él es un máster en este tipo de historias como de enredos, estas comedias ligeras. Para él, es como echarse un clavado a la alberca y todo muy bien. Entonces, él es, él incluso nos comenta que empezó en teatro, pero se enfocó mucho más a cine. Hace guiones incluso, este, para. Sí, él estudió cine y teatro. Y teatro, ajá. Hizo, este, me late chocolate, este, cansada de besar sapos. Otros. Ajá. ¡Exitazos! Exactamente. De comedia en cine. De comedia en cine. Entonces, del personaje se llamaba Mauricio, pero todavía no sabían que era Mauricio Garcés. Eso fue algo que surgió más adelante. Cuando yo la leí, era una obra que creo que querían hacerla más bien, este, un guión cinematográfico. Ok. Y después tomó la decisión de sintetizar, porque era como muy larga, la sintetiza y nos platica que tuvo una cita con las, este, sobrinas del señor Mauricio Garcés, que son los. Que por cierto fueron al estreno. Sí, fueron al estreno. Fueron al estreno. Sí, los hijos del hermano mayor, Mauricio. Ajá, exacto. Entonces, llegaron, tuvieron, llegaron a un acuerdo, le encantó la historia, le pareció maravilloso homenajear a Mauricio Garcés en una obra parte tan linda. Porque sí, está inspirada en parte importante de sus películas, pero ya estaba el enredo de por medio que él ya había propuesto. Exacto. Ahora lo llevó a Mauricio Garcés con sus frases y con todo, que fue, o sea, este hombre lleva trabajando este guión años. Qué maravilloso. Es que te enamoras. Ustedes porque son muy jóvenes, pero Mauricio Garcés, bueno, las películas las siguen pasando. Todavía, sí. Y sigue siendo un ídolo, sigue siendo un galán, sigue siendo el hombre de las frases, de las, que se quedaron para toda la vida. Bueno, hay memes ahora de Mauricio. Claro, por supuesto. Y entonces, este, como, más o menos, métanos en la historia. Dice Joaquín Wissner que después de varios desayunos en el centro libanés. Sí, claro, ahí era su centro de reunión con Juan Calderón, con, bueno, era, con este, el, ay, se me fue el nombre del cantante de Rimmel, Badú. Ah. Era ese grupo, este, bueno, de amigos de toda la vida. Se iban a jugar dominó al, al. Al libanés. Y a apostar a los caballos. Exacto. La pasión, el hipódromo, y que hay un comentario en la obra, este, también. Y dice Joaquín que, bueno, que los desayunos eran con la sobrina. Entonces, consiguió los derechos y consiguió la autorización para hacerla. Y finalmente, sí, quedaron muy, muy encantados de ver al tío ahí representado, este, magistralmente. Sí. ¿Y quién es Mauricio Garcés? Ulises de la Torre. ¡Ah! Oye, pero, ¿tuvo que, la voz, el todo? No, está impresionante. Hace un trabajo impecable, Ulises, impecable. Lo tiene completamente. Estudiado. Estudiado. Y tanto que, en escena, cuando hacemos la obra, yo de pronto no sé qué es Ulises, porque le ves la cara de Mauricio Garcés. Qué lindo. Le ves las poses, los movimientos, las frases, todo, y se olvida uno de que es, este, cuesta. Como cuarenta películas ha visto Ulises, creo, de Mauricio Garcés. Sí, sí, lleva meses, lleva meses. Se metió. Es un trabajo bastante arduo que ha hecho. Y además, Ulises tiene un talento. Sí. Nato para la imitación, para hacer otro. A Violeta y a mí nos imita muy bien. Muy bien. ¡Qué genial! Sí. Oye. No, bueno, a nuestro director también. Sí, no, no, también lo imita a todos. ¿Quién dirige? Se le da. El mismo. El mismo, Joaquín Vizner. Joaquín Vizner. Sí. Escribió y dirige. Y dirige. Pero además, es un elenco muy amplio, ¿no? Digo, nueve. Somos nueve, sí. Sí. Y ahí, ahí. Nada más para que te des una idea de como director, Joaquín, tiene, te juro que yo no fui, el dos mil dieciocho. Melate Chocolate, Todas Mías, Mosquita Muerta, El Diario de Daniela, es una televisión. Sí. Que vivan los muertos, también, hace años esta película. O sea, tiene una trayectoria como escritor y como director muy prolífica. Muy bien sustentada. Claro. Yo tendría que estarme despidiendo en este bloque para invitarlos a todos al teatro. Por supuesto, al Manolo Fábregas, que es donde se está llevando a cabo Suertudotas. Nada más para recordar, el nuevo teatro Manolo Fábregas. Sí. El que está en Serapio Rendón, número quince, al lado del Cine Opera. Exacto. Porque se confunde con el Centro Cultural de Manolo Fábregas. Este es el original. El original, el original. Bueno, necesito que se quede en un bloque más para hacer las Suertudotas. Se deja. No, bueno, por favor. Se está presentando viernes y sábado a las seis y a las ocho y media, los domingos a las cuatro y a las siete de la noche. Cuatro y media. Cuatro y media. Es lo que yo decía, que a las cuatro y media y a las siete de la noche. Así que, vámonos al corte y regresamos con más de Suertudotas. Oye, ya la quiero ir a ver hoy. Gracias por estar en sintonía con Janet Arceo y La Mujer Actual. ¡Al fin solos! ¡Espero! ¡Al fin solos! ¡Uy, cocha rojo! No, no esté nerviosa, mi amor. ¡Soy su marido! Nuestra única ley será nuestro amor. Y, ¿sabes? Tendrás las mismas libertades que yo. De acuerdo. ¿Y si llegarás a engañarme? ¿Qué? Ojo por ojo y diente por diente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad? ¿Qué toterías, mi amor? De verdad, mi venganza sería tremenda. Bueno, es que estoy viendo esa boca sensual de Mauricio García. ¿Qué tal, eh? No, 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 no. Ese bigote único y maravilloso. Sus canas. Sus canas. Es porque además envejeció guapo. Sí, sí. Se puso muy guapo con el tiempo. Bueno, estamos hablando de la obra de teatro Suertudotas, que eso es un éxito porque ir con tu familia. Exacto. Los niños todos al teatro y que te sientas de verdad a gusto en donde nadie le falta el respeto a nadie, donde todos nos reímos, donde todos nos divertimos. Eso vale oro. Ya no hay de eso. No, ya no hay. No, y además visualmente tú ves la obra y es una película en el teatro. Visualmente Joaquín. De los sesentas. Setentas. Setentas. Joaquín hizo una cuestión visual cinematográfica teatral. Qué padre. Padrísima. Qué fusión. Una escenografía que es un hotel a las afueras de Acapulco, su Acapulco de los setentas, ¿no? Y todos traemos vestuario de esa época, de los años setenta. Psicodélico. Qué padre. Y la verdad es que sí, realmente es estar actuando, interpretando personajes y estamos jugando todo el tiempo porque no hay tiempo para otra cosa. O sea, es demasiado dinámica la obra. Para nosotros es un esfuerzo físico y mental muy grande. Sí, ¿qué tal, eh? Porque la obra no permite improvisación. El texto se tiene que decir tal cual. Tal cual precisa. Pero como está marcado, ¿por qué está preparado para el chiste, para hacer la comedia? Y entonces no deja más que para... Qué rico. Sí, 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 sí. Fue una serie de ensayos muy intensos, muy extenuantes. Y de verdad que llegamos, pero con mucha ilusión, pero muy cansados. Sí. Pero ya en esta tercera semana estamos ya totalmente integrados. Personas que ya hemos estado en el medio algún tiempo. Hay una debutante maravillosa que es un personaje. Vanessa Montemayor, que lo está haciendo brillante. Bueno, y una vez podemos decir el reparto, ¿no? Sí, de una vez. Completo, completo. Completito. Como Verónica Dubois, la hija de la señora Vivis Dubois, está Andy Fredericks. Mi representante, Fuentes, es interpretado por Gerardo González. Divino. Divino aparte. Jorge Ortín, hijo de Paul Ortín, que en paz descanse, divino como Aristóteles. En las películas, ¿te acuerdas que era Socrates? Claro. Aquí es Aristóteles. Aristóteles. Sí, su asistente. Exacto. Como el juez tartamudo y compositor, Lalo Palacios. Ay, debe estar divertido. Divertilísimo. Muy divertido. Y bueno, el shake, obviamente, por José Montini, el príncipe árabe. Como Lucila Larroque. Yo, Violeta Ispel. Ajá. Y Vivi Dubois. La multimillonaria dueña de una cadena de hoteles. Vivi Dubois. ¿Qué haces de la torre que hace Mauricio Mercedes? Eso. Pero fíjense, es remontarse a un México que de veras se antoja. Los que pudimos vivir esos setentas en México, era maravilloso. Había vida nocturna padrísima. Eran este teatro que también había todo el tiempo. Salías con libertad. Los niños iban por los parques. El México de los setenta es inolvidable. Podía circular por las calles. Había un cine ahí en la glorieta del Metro Insurgentes que se llamaba justamente setenta. Ah, sí, claro. Insurgentes setenta. La glorieta era vida. La zona rosa era una locura de puros artistas. Y de centros nocturnos de súper alto nivel. Era una ciudad de veras maravillosa. Todavía tiene sus encantos y conserva algunos encantos de esa época. Pero ya. Pero ya hay pocos. Sí, claro. Es que te arreglabas para salir, por ejemplo. Claro. Ve estas mujeres que salían con sus joyas. Sí, claro. Para ir al teatro. Se iban a la calle joyadas para ir al teatro. Sí. Pero el concepto de espectáculo, bueno, definitivamente ha cambiado. Hoy por hoy sí hay y hay mucho, pero ya cada vez es más como en lugares cerrados, ¿no? Es más auditorios, son más conciertos, son más espectáculos de este tipo. Y aunque antes el teatro era, se hacía de martes a domingo. Todos los días. Todos los días. Hoy se ha reducido, pues además por la actividad, que somos 22 millones de habitantes. Sí, es una barbaridad. Entonces, es increíble que el teatro esté pasando por una crisis también. Pero bueno, estamos tratando, creo que todos los que hacen teatro en México, los productores, que sé que se reúnen constantemente para llegar a acuerdos, ¿no? Sí. De cómo y lo cual me parece perfecto. Es una familia volumida. Y sin embargo, por ejemplo, también hay que agradecerle el esfuerzo que están haciendo los productores. Oye. En este caso, Mejor Teatro y Morris Gilbert. Que están haciendo todo lo que sea por el teatro, están llevando gente. Y además, fíjate que hay otra cosa. Este teatro, Doña Fela, lo empezó a remodelar. Fela Fabricio. No lo terminó de remodelar, ya lo terminaron sus hijos. Sus hijos, sí. Estamos reinaugurando el teatro. Quedó precioso. Con una comedia, con una comedia que está divertidísima, que es de Mauricio Garcés. Doña Fela a estar feliz de la vida. Y la última obra de teatro que hizo Mauricio Garcés fue ahí. Fíjate. En Manolo Fábregas. En Manolo Fábregas hay una galería de fotos de Mauricio con Sergio Corona, con el Zaguirre, con una cantidad de personas que fueron de su época preciosa. Sí, es que desde que llegas al teatro te transportas a la época. Exacto. Y eso es lo que lo hace tan padre. Y yo creo que las nuevas generaciones también merecen esto. O sea, merecen entender que hay este tipo de comedia en donde puedes divertirte sin necesidad de que alguien agreda a alguien. Exacto. O que haya bullying de por medio. Y divertirte mucho. Y que te puedes divertir muchísimo. A mí me encanta ver a los niños. O sea, obviamente a los adultos. Se ahocan de la risa. Pero ver a los niños. La última vez tuvimos algo ahí. Hay un momento en el que descubrimos ahí a Lucila Larroquí. Y los niños hacían. Casi, casi parece martiné cuando el lobo va a atrapar, ya sabes. Qué gozo. Sí, sí, sí. Bueno, están, repetimos, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, seis y ocho treinta. Domingos cuatro treinta y siete. En el teatro, en el nuevo teatro Manolo Fábregas, en Serapio Rendón, número quince. Aladito del cine, ópera. Exactamente, ahí está. Casi esquina con San Cosme. Exacto. Juntito en la parroquia de San Cosme. De San Cosme. Ya no hay pierde, ella. Sí, sí, sí. Oye, los horarios son muy cómodos también porque viernes y sábado, la primera función es a las seis de la tarde. La segunda es a las ocho y media de la noche. Y los domingos, cuatro y media la primera función. Y la segunda a las siete de la noche. A las siete de la noche. ¿Son dos actos o cómo está? ¿Dos funciones cada día? Sí, dos actos en cada. Ah, sí, sí hay intermedio. Sí hay intermedio. Pero en total dura una hora y media con todo e intermedio. Es muy rápida. Y se te va de volada porque es risa, 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 risa. O sea, mira, cuando no estoy en escena, yo he contado aproximadamente como unas setenta y tantas risas. Sí. Además de unas como diez o doce carcajadas. Eso haces. Sí, eso hago. Qué bonito está eso. Es un récord padrísimo. Sí, claro. Y aparte, entre los chistes que tiene Violeta, los de Verónica, los de Mauricio Garcés, los de Ulises, se arrancan varios aplausos durante la obra. Qué maravilla. De que la gente está divertidísima. Creo que eso es lo más importante. Sí, que la gente se divertida. Aparte de que revivimos antes a Mauricio Garcés que a Juan Gabriel. ¿Sabes que Juan Gabriel no se ha muerto? No, no, no. Bueno, públicamente sí. La verdad es que eso es lo más importante. Se van a divertir, a divertir, a divertir y a divertir. Claro. Se olvidan de sus problemas. Eso. Eso es lo que necesitamos aquí y ahora. Y con este humor que era el de antes, te digo. Sí. Sí, sí. Y aproveche, por favor, a toda la gente que entre a las redes sociales de Suertudotas, que nos encuentran en Instagram como Suertudotas La Obra, en Facebook Suertudotas y en Twitter Suertudotas, porque están subiendo constantemente promociones. Oye, la que estuve mencionando, porque como dije que iban a venir hoy, estuve diciendo en la semana, el Hot Sale se puso a todo dar. A todo dar. Precios nunca vistos y por única ocasión. Fue muy bueno. Bueno, eso terminó ayer, pero hay promociones que todavía el público podrá conseguir. Sí, claro. Como dice Riones. Recordarles que el jueves si compran Enticketmaster 2x1, los puedes comprar para cualquier día que quieras ir a verla. Hay que programar la salida. Exacto. Yo siempre digo, ya sé que hay salidas por impulso, pero esto de armarte con la familia, la salida, de decir, oye, voy a comprar los boletos porque qué tal que nos vayamos a ver y te puedes llevar a la tía y te puedes llevar al tío, a la abuela, a los niños. Bueno. Y sabes qué, que además ahí el teatro está también ubicado en esta hermosa colonia de San Rafael. Vamos a cenar y a cotorrer. Hay muchos restaurantcitos cerca. Bueno, tenemos una panadería, tenemos una panadería. No, ya cállate, porque las dietas valieron un queso. No, no. Valieron un queso. Mira, hasta apretada me queda la cabeza. Sí. No, pero sí es padre. Es que, sabes, mira, por ejemplo, te llevas a la abuela. ¿Sabes qué cantidad de anécdotas te va a platicar de lo que ella recuerda que pasaba en ese tiempo? Claro. Y te va a recordar que en la esquina de Revolución y no sé, había un anunciote que decía Canadá y que aprendía y apagaba y era clásico. Bueno, Ulises. Y te va a platicar de cines y cosas que ya no están. Ulises nos contó que vino su abuelita de Cancún. Sí. Y que estaba fascinada porque ella conoció a Mauricio Garcés. Fíjate, ¿ves? Imagínate todas las anécdotas que hay. ¿Qué le platicó? Impresionante. Y ahora con los chavos es una fusión muy padre porque en redes sociales, entre memes, entre sus cuentas de Twitter. Mauricio Garcés tiene cuentas en Twitter. Qué loco. En Facebook y tiene cientos de miles de followers, ¿ves? Bueno, Lorena Velázquez me dijo que Mauricio estuvo viviendo en una de sus casas, en una casa de ella. Estuvo viviendo, entonces, y que se iban a pasear. No, te cuento unas anécdotas. Un libanero. Miles, miles de anécdotas. Alimentador, ¿verdad? Sí. Y se tejían muchas historias alrededor de Mauricio. Nunca sabremos cuáles son ciertos. Oye, y no se casó jamás, ¿verdad? No. Son de esas cosas que uno dice toda la… Vivió con su mamá todo el tiempo. Toda la… Un buen hijo. Sí. Y tanto que dicen que cuando murió su mamá, de verdad, eso lo devastó. Y la verdad es que toda su fortuna se le entregó al hipódromo. Así fue. Literal. Y lamentablemente, pues esa fue su vida. Pero bueno, esa fue su vida y hoy le estamos haciendo un homenaje. Totalmente. Con una comedia divertidísima. Nos vemos en suertudotas, ¿eh? Arroz. Exacto. Esa es clásica. Esa y muchas más. Nos vemos en el teatro. Les deseo lo mejor. Gracias. Que sea una larguísima temporada. Gracias. Aparte, hay muchos amigos, gente verdaderamente querida. Aquí tengo tres enfrente de mí. Gracias. Gracias por venir hoy sábado. Ay, al contrario. Dile a tu hijo que le mando un beso. Sí, por supuesto. Por favor, viole. Sí, 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 gracias. Y espero que tú sigas tomando clases de violín. Por supuesto. Y quiero ir al concierto y todo. Sí, sí, sí. Algún día. Te admiro y te quiero. Ay, yo a ti muchísimo. Mi Ceci chula, tú has sido colaboradora de este programa. Has venido a hablar de mujer a mujer y es delicioso. A tu hija dale un beso también, con todo mi amor. Gracias, Janet. Gracias. Y a tu hija el precioso también. Qué chulas están. De veras, ¿en serio? No vale, Janet. Cada día están muy chulas. No, no, y espérate porque. Ahora velas acá, Taviada. De repente todos los hombros somos bendito entre mujeres porque échale Andy, échale Vanessa, Tanya, que es la asistente de directo. Dale gracias a Dios. Ni modo, Pedro. Sí, claro. Tocó sufrir en esta obra. Sufriré. Oye, un perdón, un agradecimiento a Federico González Compeán, que fue realmente quien creyó. Qué tipazos, ¿verdad? Son lo máximo. Estamos muy bien cobijados con todo este equipo de producción. La producción, Morris Gilbert y su producción, todos de verdad agradecimiento porque hasta ahora en el poco tiempo que llevamos. Que viva el teatro. Sí, nos han tratado de lo mejor. Gracias, gracias José Montini. No, gracias, gracias Janet. Nos vemos en el teatro, ¿eh? Claro. Vamos al corte, regreso. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Rafael Santandero con su libro El Arte de No Amargarse la Vida. Ahora hablaremos de medicina bioregenerativa y la presencia de mi querido amigo César Costa. Los esperamos, ¿eh? No vamos a cantar, ¿verdad? No, hoy no. Hablaremos de otras cosas. De muchas cosas. No te lo pierdas por Telefórmula. Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Los esperamos a las 12 del día, hora del centro. Los amigos de este programa La Mujer Actual, amigos y colaboradores, van tejiendo redes preciosas para poder llegar al público desde diferentes lugares. Este es el caso de nuestra amiga la doctora Cecilia García Barrios, que tú conoces como magnífica terapeuta y profesora certificada en terapia yagueriana. Qué bueno que estás aquí, Ceci. Buenos días. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Tú nos permites conocer, porque en la ocasión anterior que viniste al programa me dijiste, Janet, te quiero traer a Rachel Cohen para que conozcas el trabajo que está haciendo. Así es. Y ya nos la trajiste y estoy feliz de que el público también tenga el placer de escuchar a una mujer comprometida que está haciendo algo muy interesante. Rachel Cohen Lann, fundadora y presidente de la Fundación Rebeca Lann. ¿Qué dices, Rachel? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes y muy agradecida por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que te llevó a crear esta fundación? Todo nace porque cuando yo era pequeña, a mis 13 años, mi madre fue privada de la libertad, injustamente por un delito que no cometió. Estando ella en prisión, me tocó ver cómo ella apoyaba a sus compañeras a través de darles talleres de literatura, piano, les daba clases de teatro. A mí me inspiraba mucho ver cómo una mujer viviendo una situación tan difícil... Que se pudo haber quedado nada más en el dolor y la amargura de estar presa de la libertad, injustamente no hace de este lugar como la cuna para que cada quien fuera sacando lo mejor de sí mismo, desde lo que ella podía ofrecerles. Sí, fue muy inspirador ver cómo sus compañeras comenzaban a creer en ellas mismas. A través de ver que sí podían. Mi mamá estuvo por ocho años y cuando sale, pues lo difícil que es llegar a la sociedad, vivir el rechazo social y vivir... Reinstalarte en el lugar donde estabas. Y también pues iba cayendo de salud poco a poco y fallece a los cuatro años que ella sale. Entonces fue más adelante que yo inicié la fundación Rebeca Lan, es una asociación civil sin fines de lucro. Es el nombre de tu madre. Sí, que es el nombre de ella. ¿Cuál es la misión de esta fundación? Bueno, tiene como objetivo generar un modelo de reinserción que está enfocado en las necesidades de las mujeres de una manera integral. Nuestra misión es lograr que ellas puedan tener una reinserción y volverlas parte positiva y productiva de la sociedad, alejándolas del delito. Entonces nosotros trabajamos con las mujeres, con los niños que viven dentro de prisión y con los hijos que viven fuera de prisión también. ¿En cuáles cárceles? Estamos trabajando aquí en México, en Santa Marta Catitla, en Tepepan. ¿Solo con mujeres? Sí, solamente con mujeres y también estamos en Baja California y en Estado de México. Muy bien. A ver, esto que me estás diciendo que es el objetivo de la fundación, desde mi particular punto de vista, viéndolo desde afuera, yo entiendo que es lo que trabajan con cada una de las personas presas de la libertad, que eso lo hace la institución de por sí, no es así. La verdad es que nosotros entendemos las necesidades que existen dentro de las prisiones. Sí, sí, y queremos hacer más de lo que hacen. Entonces, 7 de 10 mujeres no reciben visitas cuando los hombres reciben 9 de 10 veces. Porque las que visitamos somos las mujeres. Exacto, exacto. 47% de las mujeres están ahí en prisión preventiva, no han sido sentenciadas. El promedio por el tiempo en el que están las mujeres ahí es por 5 años. Qué barbaridad. Y bueno, 68% de las mujeres que van a salir de prisión, pues saldrán de la cárcel aún en una edad reproductiva. Entonces, es por eso que nosotros trabajamos en cuatro modelos de reinserción. Ajá. Trabajamos en la dignificación carcelaria. Las cárceles están hechas por hombres y para hombres. Entonces, es por eso que para nosotros es importante trabajar en la parte del modelo femenino. Exacto, y también en la parte, pues que puedan tener un espacio digno. Claro. Entonces, una de las cosas más importantes que hacemos son bibliotecas dentro de los centros penitenciarios. Muy bien. Entonces, para nosotros entrar a un penal tenemos que poder hacer una biblioteca porque estos espacios se vuelven los lugares donde nosotros podemos llevar a cabo nuestros programas, nuestros talleres. ¿Talleres de qué tipo? Trabajamos con ellas en el tema de la literatura. Las capacitamos para que puedan ser bibliotecarias. Llevamos distintos tipos de talleres hacia las mujeres, pero ellas lo reciben en un lugar digno. Entonces, viene desde una historia, ¿no? Donde una mujer apoyó a las mujeres, salió adelante y pues hay un equipo detrás de mí que estamos luchando por ellas. Entonces, pues lo reciben muy bien e impacta mucho en ellas. Otro tema que también para nosotros es muy importante es la sanación e inteligencia emocional. Las mujeres, desde antes de entrar a prisión, ya entran lastimadas, ya entran mal emocionalmente. Entonces, es muy importante que ellas puedan ser atendidas porque cuando entran, pues todo se vuelve mucho más grande de hasta como puede ser. Y pues les afecta entre las relaciones con sus compañeras, con las autoridades, con sus familiares. Entonces, es por eso que dentro de nuestra área de saneación realizamos cursos de empatía, terapias grupales e individuales. Y también creamos orquestas de música donde ellas pueden tocar distintos tipos de instrumentos. Tocan violín, tocan cello, guitarra y piano. ¡Qué lindo! Realmente admirable ver cualquier persona que empiece a tocar un instrumento es difícil y ellas dales lo que les des, le sacan brillo. Entonces, es maravilloso verlo. Y también trabajamos en el tema del vínculo familiar y maternidad. Hay muchos niños que nacen ahí. Exacto. Y que se quedan también presos con su madre. Exacto. Como mi madre, 88% de las mujeres que están en prisión, sus hijos nacen y viven afuera. Entonces, tristemente, las mujeres, 90% de las mujeres son abandonadas por sus familias. Sí, sí, sí. Y no pueden tener relación con sus hijos, ni saben de ellos, ni los hijos de ellas. Tú vivías afuera, tú te quedaste con el resto de tu familia. Sí. Pero algunos están adentro, algunos niños. Exacto. Conocen solamente vida en prisión. Exacto, sí. De cualquier manera es muy fuerte. También trabajamos con estos pequeños. Les damos, trabajamos en un proyecto que se llama Duelo. Sí. Y trabajamos con ellos antes de los seis meses de separación, porque es desgarrador, ¿no? Sí. Que te separen de tu hijo. Claro. Entonces, les damos esa atención para que puedan tener una transición más amable hacia la libertad, los chiquitos y también para las mamás. Y en el tema del vínculo familiar, como existe un problema socioeconómico con las familias, es muy difícil que los hijos puedan ir a ver a las mamás. Entonces, nosotros creamos este programa para poderles traer a sus hijos, a sus mamás y crear ese vínculo entre ellos. ¿Qué tan difícil ha sido que acepten que ustedes entren a trabajar a estos reclusorios? La verdad, yo me siento muy agradecida con el sistema penitenciario de nuestro país, porque desde que iniciamos nos han apoyado mucho. Sí. Sí nos han apoyado mucho y nos han dado una apertura en el cual hemos podido desarrollar una gran atención. Hemos creado un impacto muy fuerte en todas las mujeres. Llevan tres años trabajando con la fundación. Así es, sí. Y, Rachel, ¿cómo podemos de alguna manera apoyar el trabajo de la fundación? Bueno, pues necesitamos impulsar nuestros programas con apoyos económicos, donaciones en especie. Quisiéramos, por ejemplo, un punto importante que quisiera mencionar es que también estamos impulsando la inclusión laboral. Claro. Entonces, que empresas nos ayuden nosotros en nuestra inclusión laboral. Nosotros trabajamos con las mujeres, las preparamos para cuando salen. Y entonces queremos nosotros hacer alianzas con distintas empresas para que reciban a las mujeres y ellas puedan tener una oportunidad de poder trabajar, porque si no, pues ellas salen. Así es. Y cómo pueden mantener a sus familias. Entonces, lo más fácil es volver a delinquir y volver a reincidir. De acuerdo. Y pues sus hijos es el ejemplo que reciben y pues es una cadenita viciosa que no se acaba. ¿Cómo podemos apoyarles? Bueno, pues felices de que... Se conozca la labor. Sí, que nos ayuden. Esta invitación, de verdad, lo hacemos de todo corazón. Gracias. ¿Y cómo, qué más podemos hacer? Bueno, pues necesitamos impulsar nuestros programas. Necesitamos apoyos económicos. Necesitamos psicólogos. Necesitamos... Ahí entra mucho el trabajo que están haciendo ustedes, doctora, con la terapia yageriana. Sí. Pero tiene que haber más terapeutas para que puedan entonces hacer este servicio. Sí, y además nuestra idea es también capacitar a personas que están ya dentro del penal para que puedan darle atención con este método terapéutico a pues gran número de personas que hay y que lo necesitan dentro del penal. Y cómo pueden entonces ponerse en contacto las personas que estén interesadas y que les gustaría, doctora Cecilia García Barrios. Me va a encantar que podamos dar todos los datos también tuyos y los de Naturalmente Rachel. Gracias. Para poder hacer una red más grande. Claro que sí. Sí, desde luego. Bueno, a mí me pueden localizar en el celular 5526553161. Personas que estén interesadas en poder venir y trabajar en la parte psicológica, en los penales. Ya vino el doctor Yager incluso a México y se unió a esta labor, ¿verdad? Estuvo en un penal. Estuvo en dos. En dos penales trabajando. En dos penales trabajando, sí. Es un sol el doctor Yager. Y todos ustedes, de verdad, Cecilia. Gracias. Para la fundación, ¿qué datos podemos dar? Nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es Fundación Rebeca Lan. Sí. Tenemos la página de Instagram, que es rebeca.lan. Sí. Y nuestra página web, que es www.fundacionrebecalan.org. Y también nos pueden contactar en nuestro teléfono. ¿Cuál es? Que es 664-622-5181. 664-622-5181. Muchísimas gracias, Rachel, por estar aquí en el programa La Mujer Acta. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la siguiente. Gracias, doctora. Gracias. Hasta la siguiente. Me encanta la terapia yagariana. Gracias. Gracias por tejer esta red para la entrevista de hoy. A ti. Muchas gracias. Nos vemos al corte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta los problemas son divertidos, escuchando las peripecias de Janet y su vecina. Buenos días, vecina. Buenos días, mi Yanis. Disculpe. Quiero preguntarle por qué está quitando dos de las bisagras de su puerta. Porque ha llegado el momento de la venganza, mi Yanis. Ay, pues ahora sí que no entiendo nada, vecina. Es que hoy vendrá a comer mi suegra. Y de una vez por todas, quiero que entienda que no debe meterse en mi vida. Ah, ya, ya voy entendiendo. Usted ha decidido que hoy a su suegra por fin le caiga el 20. Más bien lo que quiero es que le caiga la puerta encima. Ay, no estará hablando en serio, ¿verdad? Claro que sí. Todo lo tengo bien calculado, porque esto lo vi en una película. Pero, vecina, su puerta es muy ligera, pero imagínese un golpecito con ella. No, no, la venganza es muy fea. Ni tanto, mi Yanis, ya lo verán. Pero piensa en las consecuencias, vecina. Sí, sé que tendré que arreglar después la puerta o, en el peor de los casos, comprar otra. Pero todo sea por llevar a cabo mi venganza. ¿Venganza? ¿Pero con qué objeto? Pues con la puerta, mi Yanis. No, no, lo que quise decir es qué objeto, qué sentido tiene la venganza. Es que mi suegra me ha hecho muchas, mi Yanis. Me juzga, me critica a mis espaldas, pone a mi viejo en mi contra y... Pero la venganza no lleva a ningún lado. Va a ver cómo esta vez va a llevar a mi suegra al doctor, mi Yanis. Ay, pero qué mente tan cochambrosa tiene usted, ¿verdad? Ay, ya no me entretenga, mi Yanis, porfas. Que mi suegra llega en media hora. Ay, mejor pásenme las pinzas esas para aflojar bien esta tuerca. ¿Estás? Sí, sí, cómo no, pero apúrese. Ay, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? No, no estoy de acuerdo con la venganza y no la voy a ayudar. Ay, mi Yanis, pues qué de malo tiene cobrarse las que nos han hecho. Que la venganza nunca permite descansar nuestra conciencia. La venganza es algo vergonzoso que tarde o temprano se nos regresa, vecina. Pero aquí la buena de la historia soy yo, no mi suegra. La venganza envenena muy rápidamente a nuestro pensamiento, a nuestra vida. La venganza no es una satisfacción, es una manera de lastimarnos, vecina. Entonces, al querer hacerle daño a mi suegra para cobrarle lo que me ha hecho, ¿finalmente me estoy dañando yo misma? Claro que sí, vecina. La venganza no es una manera de sentirnos más fuertes. Al contrario, la venganza es una forma de nuestra debilidad. Ay, gracias por abrirme los ojos, mi Yanis. Es más, me ha quitado un peso de encima. ¡Cuidado con la puerta! ¡Ay! ¡La puerta! ¡La ayudo, vecina! ¡Ay! ¡Quién me movió el tapete! Ay, esta sí fue una sopa de su propio chocolate, o mejor dicho, un portazo de su propia venganza. A ver, déjeme tratar de que... ¡Exacto! Las peripecias de Yanet y su vecina son creatividad de María Guadalupe González. ¡Hasta la próxima! ¡Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual! Y más hoy que Marifer Centeno Muñoz está con nosotros, nuestra preciosa grafóloga. Yanet, ¿cómo estás? ¡Qué bonita vienes, Marifer! ¡Ah, es que me peiné! Es que a veces vienes así, hasta con el pelo mojado. Vengo con el pelo mojado, no me pinto. No, no te maquillas. No me maquillo, casi no. Porque tú no te pintas. Se pinta broso. Creo que él sí se pinta, es cierto. Yo me maquillo. Tú te maquillas y muy discreta y muy bonita. Y me encanta el maquillaje. Pero no lo sé usar, o sea, uso base súper ligera. Todo el maquillaje, lo más natural que se pueda, es mucho mejor. Haces muy bien. Además eres tan bonita que no hace falta que te hagas esas cosas extrañas. El peinado sí me hace falta. El peinado está padrísimo. Sí, a mí me gusta peinarme. Muchas gracias, Yanet. ¿Y tú te peinas o te peinan en Televisa? No, me peinan en Televisa. Yo me desenredo. Eso sí, lo hago muy bien, ¿va, Carlos? Bienvenida, Marifer. Dinos, ¿qué es la grafología? La grafología es el estudio de ese resultado que te da el escribir. Cuando tú escribes es tu cerebro que está en su dentado más puro y está mandando información a tus manos. Y aquí lo primero que decimos es que escribas, que todos los días escribas, que no pierdas la oportunidad de escribir para que vayas detectando desde cómo amaneciste hoy y cómo estás reaccionando ante la vida y qué modificaciones puedes hacer a partir de tu letra para que la vida te vaya diferente. Es impresionante que hay personas que dicen, es que yo no encuentro trabajo, pero yo soy así y no sé qué. Y cuando ves la firma, dices, no encuentras trabajo o no duras porque eres muy conflictivo o porque no terminas lo que empiezas o porque no te sabes vender. La grafología va a identificar exactamente qué es eso que te está pasando para poder mejorar. No te va a juzgar, no va a decir estás bien, estás mal, no va a dar un juicio de valor porque yo como grafóloga no soy una autoridad moral. Soy una persona que describe a las personas por medio de la escritura y si tú quieres cambiar algo se llama grafoterapia y la grafoterapia no lo haga yo, la haces tú. Exactamente. Y la haces tú y tú decides qué cambiar. A lo mejor en este momento de tu vida te quieres sentir más seguro porque has perdido confianza en ti misma, porque sientes que te rebasaron las circunstancias. Entonces hay una receta en la grafología para que tú recuperes tu seguridad. O qué pasa si mi problema es que estoy siendo, me estoy enfermando de todo porque estoy exageradamente estresada. Ah, bueno, pues hay una receta en la grafología que se va a ver reflejada en tu letra. Vas a cambiar ese rasgo a tu letra, ¿no? El estresado que escribe muy apretadito, ¿no? Ahora vas a escribir más suelto. O, no sé, tu hijo está, dibuja, pero no te dice lo que le pasa, solamente lo ves raro. El dibujo te va a arrojar lo que el niño no te puede decir. Desde niño, desde niño, fíjate. Desde el garabato. Desde el adolescente también, desde el garabato. Y ahora hemos hecho cosas por tele, ¿verdad? Por tele del garabato, que es maravilloso. El garabato es cuando el niño, por primera vez, conecta las manos con el cerebro y te dice, esto es lo que estoy sintiendo y así me siento con el mundo. Porque uno ve el garabato del bebé y en ese garabato del bebé uno piensa que todos los garabatos son iguales, pero eso no es cierto. Es muy diferente los garabatos que hacen los niños de guardería a los niños que hacen los niños que están en su casa. Y puede ser garabato anguloso, redondeado, puedes usar crayola, puedes usar plumón. Lo que el niño quiera va a ser una proyección de cómo se siente. Si tú ves un garabato que el niño ocupa toda la hoja, es un niño que siente atención, que está buscando atención. Pero si tú ves un garabato que está hecho en triangulitos, ¿por qué el niño está siendo agresivo? ¿Ante qué se está defendiendo? Si tú ves un garabato que es chiquititito y está en la parte izquierda de la hoja, ¿por qué se siente tan empequeñecido? ¿No? Estaba viendo que muchos niños cuando empiezan a dibujar hacen como arrobas. Sí. Esa que es como una arroba es que se siente protegido. Una arroba es un círculo. Sí, encierra la letra. Encierra la letra porque él está acostumbrado a ser protegido. Un niño que pide atención todo el tiempo, se la des o no se la des, va a dibujar, pero no deja ni un espacio, ¿eh? Un niño que dibuja muy rápido porque hay niños que agarran el garabato y de inmediato rayan. Y hay otros que como que se esperan. Todo esto nos va a dar rasgos de carácter. Si un niño elige una crayola, va a ser un niño curioso. Si un niño elige un plumón, va a ser un niño seguro, un niño fuerte. Si un niño elige un lápiz, es porque algo está titubeando. Si en el adulto... Puede borrar. Puede borrar, está titubeando. ¿Por qué está titubeando a mi hijo? ¿Por qué está dibujando esos garabatos? Y el garabato infantil es maravilloso y es extraordinario. El juego de los colores. Cuando un niño dibuja nubes grises a nubes azules, son dos realidades totalmente diferentes. El niño sabe que hay problemas y si las haces azules, es porque sabe que los problemas tienen solución. Pero si el niño hace las nubes grises, es porque sabe que el problema está fuerte. En plena tormenta. En plena tormenta. O niños que dibujan lluvias exactamente sobre un familiar. Sí. ¿Por qué a ese personaje le pones la lluvia? Pregúntale, oye, ¿y cómo ves a Menganito? Y además creo que hay pasos muy sencillos para identificar el dibujo del niño. Tú ves el dibujo de un niño y dile, oye, dibuja a tu familia. ¿A su mamá, a su papá? Bueno, ¿quién es conforme a su familia? ¿Quién dibujó primero? ¿Se dibujó a la mamá o dibujó al papá? ¿Y eso es cuestión de que es al que quiere más o qué? Es la primera persona, la persona más cercana a él va a ser la primera. La persona a la que dibuje más grande es a la que más admira. Por eso a veces dibujan a los hermanos mayores más grande que a los papás. Sí. Porque admiran más al hermano mayor y al papá el que lo cuida. Claro. Ahora, es muy interesante ver cómo en los dibujos revisa exactamente sobre él. Él va a tener una mirada. Él, a quién está viendo y quién lo está viendo a él. Porque dices, no, no es cierto. No, claro que sí. Cuando tú dibujas, también dibujan miradas. Y esa mirada nos va a decir cómo se siente el niño. Por quién está siendo observado. Generalmente la mamá es la que está viendo al niño. Sí. Y generalmente el papá está viendo a la mamá. Y lo dibujan mamá conmigo, pero porque yo me siento muy cerca a mi mamá y a mi hermanito con mi papá. Eso pasa mucho. ¿Cuanto a quién se dibuja? ¿Pone manos o no pone manos? Ándale, que luego nada más ponen los bracitos. Exacto. ¿Para qué sirven las manos, Janet? Pues de ahí tomamos las cosas. Para comunicarte. Damos, hablamos, nos comunicamos. Entonces cuando un niño no dibuja manos, es un niño que no se está comunicando. O si pone manos muy angulosas, o sea, como triángulos, es un niño que está siendo agredido. Un niño que ha sido abusado sexualmente. Y eso creo que merece ser un tema completo. ¿Cómo detectar el abuso sexual en los dibujos? Hace meses tuve la oportunidad de estar con los niños de mamá Rosa. Y una de las características que me asombraban y que yo no había visto, no de forma tan cercana, porque benditos a Dios no había estado tan cerca de tanto sufrimiento. Cuando yo vi los dibujos de los niños, a mí me asombró ver que la gran mayoría tenían los brazos atrás. Lo cual quiere decir que algo está ocultando, que son niños que tienen tendencia a robar. Y otra cosa que me pareció desgarradora es ver cómo en un 80% de esos niños dibujaban la bragueta o el chíper de pantalón o los órganos sexuales como el chíper abierto o órganos sexuales muy exaltados. Hay edades, Janet, donde es normal que un niño dibuje órganos sexuales porque hay un descubrimiento. Después de los 3 o 4 años, son síntomas de alerta. En este caso eran niños de 12, 13, 14, 15, 16, mucho más grandes. Niños yo creo que desde los 12 o 11 años tal vez. También empezaron a ser abusados. Que ya eran abusados sexualmente. Fíjate todo lo que puedes detectar allí con el dibujo, con la gráfica, con lo que haga un niño. Y que puede cambiar. Oye, y eso lo podemos estudiar, ¿verdad? Sí, claro. Puedes estudiar perito en grafología y no solamente eso, también puedes ayudar a tus hijos. Si tú ves que tu hijito se dibuja muy chiquito, ahora pídele a que se dibuje más grande. Para que tome seguridad. Para que tome seguridad, para que se sienta más seguro. Pero si tú ves que tu hijito dibuja a alguien con el pelo muy en pico o con las manos en pico, a veces creo que duele mucho. Pero los abusos los comete la gente más cercana a los niños. Sí, sí. Entonces pregúntate a ti si ese familiar, qué tan cerca está y por qué el niño se siente agredido por ese familiar. Algo ha pasado. No necesariamente es abuso sexual. Algo ha pasado ahí. Gracias mi querida Marifer Centeno. Gracias a ti, Janet. Te quiero mucho. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Para ver si hablamos del tema que tienes planeado. Porque aquí se habla de lo que tú quieres hablar y eso me pone muy contenta. Muchas gracias, Janet. Yo tengo esa facilidad para cambiar de tema. Yo ya me estoy despidiendo. Gracias por su sintonía. Los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche por 1500. Adiós. 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 Adiós.